bienvenidos bienvenida a un episodio más de esto que es jose hablando m en el episodio de hoy quiero hablar de este tema que la verdad no me gusta tocar temas cuando están en la palestra pública porque no quiero que piensen como que a que ya está buscando sonido con eso nada por el estilo lo que lo quiero hacer verdad porque ya cerca de mi círculo la persona amigos socios personas ya también incluso familia otras personas que son como familia para mí ya gracias a esto que nosotros hacemos han logrado subir su nivel de vida o su nivel adquisitivo están ganando mucho más dinero del que se pensaban ganar en la vida entera así tengo que decirlo incluso en algunos vídeos ya lo he mencionado nueva manera de chiste sino de verdad en serio ya contabilizado así cercano que yo tengo contacto con esa persona que hablo quizás no todos los días pero que tengo contacto con ellos ya llevo más de 20 personas que han superado más del millón de pesos estoy hablando pesos dominicanos unos 20 mil dólares aproximadamente que ya tienen en sus cuentas de bancos a personas que ya sobrepasan los 2345 10 millones de pesos que tienen en su banco que ha sido gracias a lo que han aprendido de mi canal que han aprendido en mentorías con nosotros o sea con nosotros con mis socios y demás sea personas que ya han subido su nivel de vida por todo este tema de las inversiones las redes sociales y demás ok en diferentes áreas youtube el trading inversiones en criptomonedas inversiones en dropshipping y demás personas que se han dedicado a full a eso que de una manera u otra han sido influenciadas por mí o que yo lo he guiado me entiendes ya hay personas que han subido bastante su nivel adquisitivo gracias a esto por qué le hago esta aclaración y por qué quiero hacer hablar de este tema de doctor citó voy a ponerle un poquito en contexto para la persona quizás que me vean de otros lugares o que no estén familiarizados con esto el doctor citó es hijo verdad del doctor nastra que es un influencer de acá dominicano que trabaja con alofoque el junto alofoque han creado lo que se llama alofoque real show la alofoque verla santiago matías es el verdad el visionario el creador de esto pero el doctor nastra estuvo ha estado con él desde los inicios y obviamente es el canal de youtube más potente a nivel internacional desde aquí desde república dominicana y esto obviamente le ha creado a ellos muchos ingresos o sea han salido de la pobreza y ya son personas con mucho éxito económico y empresarial porque incluso santiago matías ya es empresario con su marca de cerveza y demás o sea han generado buenos ingresos entonces en este caso de doctor citó ha chocado mucho a muchas personas o algunos le encanta este tipo de cosas porque le gusta ver sufrir al que progresa es así esto es normal pero también lo malo está mal hecho lo pongo un poquito en contexto el doctor citó conjuntamente a otros amigos verdad organizaban atracos o él como ya era una figura por ser hijo de doctor nastra podía entrar a privity privity son como fiestas privadas que hacen en algunos lugares o discotecas donde solamente van personas exclusivas verdad gente de dinero y él entraba sin que los revisaran porque obviamente tenía la la fama por ser hijo de 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 su padre también el padre es un es un joven muy trabajador el doctor nastra es un trabajador incalzable todo lo que ha logrado lo ha logrado verdad trabajando muy duro y esa esa seriedad verdad que que ha mostrado el doctor nastra directamente se la ha pasado a su hijo entonces por esta razón en alguna discoteca ni siquiera lo revisaban cuando él entraba y entonces él entraba con armas que luego hacían estos atracos y estas cosas y lamentablemente un joven en uno de estos atracos perdió la vida obviamente está involucrado de doctor citó como él el organizador de esto aunque no fue el que disparó pero él fue que entró la arma el punto es que esto se ha armado un juicio hay varios implicados en esto la persona que cometían el hecho verdad lo que lo que atracaban lo que asaltaban y el doctor citó que era como quien ubicaba la zona exclusiva obviamente porque él tenía ese acceso por ser hijo de quien era me entiende pero cuál es cuál es el punto acá lo que le quiero ya directamente entrar en mensaje es que muchas veces nosotros que hemos salido desde abajo hablo desde mi punto de vista y estas personas que le digo que han salido prácticamente de mi costilla por así decirlo que hoy en día ya son entre hablando así directamente son millonarios verdad que han conseguido el éxito económico gracias a lo que han aprendido de nosotros y el tema de las redes sociales la vida te cambia te cambia para bien y muchas veces te cambia para mal como en este caso de doctor cuando tú tienes una familia y esto es muy delicado o sea me refiero para estos amigos míos compañeros socios que ya tienen tienen familia tienen hijos otros están pensando en tenerla y hay que ser muy cuidadoso porque aquí viene el punto de que tú cuando tú creces en precariedad como yo crecí como algunos de mis socios también que venimos desde cero desde abajo desde muy abajo del lodo trabajando siempre duro y logramos ya sea por por esto de lo digital del internet o sea por trabajar directamente fuerte en negocios tradicionales alcanzamos libertad financiera alcanzamos tener dinero nosotros cuando tenemos un hijo siempre queremos como darle lo mejor que ellos no pasen por lo que nosotros pasamos y muchas veces le hacemos un daño terrible entienden le hacemos un daño terrible y esto es este es mi consejo que hoy en día les quiero dar a mis amigos a mis socios y las personas que vayan a ver esto o lo que vayan a escuchar en en spotify este podcast es cuando tú consigues el éxito económico o la fama o una reputación eso indirectamente nosotros se lo pasamos a nuestros hijos pero ahí es que ser muy cuidadoso porque qué pasa cuando tu hijo no ha pasado por lo que nosotros pasamos ese trabajo ese sacrificio de levantar y se lo damos todo fácil se crean esas falsas expectativas de que todo en la vida va a ser así siempre entiende todo va a ser color de rosa y no es así y muchas veces por más educación que nosotros queramos darle a nuestro hijo por más dinero que nosotros les demos para que resuelvan lo que tengan que resolver a que si sale que quiere un ipad se la compramos que si quiere un iphone se lo compramos que si quiere cualquier cosa ahí estamos nosotros económicamente aportando para que ellos no pasen o tengan lo que nosotros no tuvimos en ese tiempo eso a veces hace mucho daño si no llevo una responsabilidad detrás entienden porque por más que uno quiere educar y educar al final los hijos van a estar en un entorno verdad muy diferente al que nosotros podamos entrar quizás yo quisiera estar con mi hablando en mi caso de mi hijo varón cuando esté ya en la adolescencia quisiera estar en ciertos lugares donde va a estar pero no puedo ya por mi edad o por lo que sea no voy a poder estar ahí porque ese es su espacio pero si hay que trabajar directamente mostrándole las cosas como son me entienden porque es algo que yo incluso estaba hablando un día de esto con mis socios con el tema de de los de los celulares de los smartphones un ejemplo en mi caso yo vine a tener mi primer celular como a los 17 años 16 17 años que lo compré yo trabajando durísimo ya ustedes saben en mi primer celular 17 años mi hija rosmarlin la más grande nosotros cuando íbamos a una tienda que nosotros vamos siempre a comprar los alimentos ella se paraba a mirar el samsung flip el samsung que se le dobla la pantalla y lo miraba y lo tocaba así con apenas como como nueve años en ese momento y yo como padre de igual me gustaría regalárselo es un celular súper caro para ella me entiende pero yo incasualmente uno unos días después voy a aumentar los gigas de mi teléfono porque necesito más capacidad más velocidad y me dice la joven que me atiende que mi plan lleva un teléfono que no lo tiene porque yo ya tenía mi teléfono simplemente fui a poner el plan me dice no te interesa algún dispositivo yo digo no pues yo tengo uno pero me dice pero mira aquí tenemos esto entonces casualmente ahí estaba el samsung flip salía como un descuento de más de un 50 por ciento y yo está bien dámelo y ahí les regalé prácticamente el celular de sus sueños en ese momento a mi hija mi hija tiene 10 años ahora y tiene ese teléfono como un año más o menos desde lo vamos a decir desde los nueve años y medio ya ya prácticamente tenía ese celular su primer celular un flip me entiende o sea en mi mundo en mi tiempo nunca me imaginaba yo tener algo así y menos que me lo diera mi papá o mi mamá pero ella sí tiene su oportunidad pero porque su padre se sacrificó todo este tiempo ahora bien si yo no le hago entender a ella que eso que yo le estoy regalando ha sido porque ya se lo ha ganado o que eso puede ser también una herramienta de trabajo para ella porque en el caso de mi hija no porque yo le he inculcado y porque ya me esté viendo siempre en lo que hago ella le encanta este tema de las redes de youtube y demás lo que pasa que yo la freno porque es una niña y no quiero que se esté exponiendo tanto en las redes pero igual ella conjuntamente con la hija de mi socio ramón tienen un canal de youtube que hacen en un día hasta 20 vídeos 20 short con los celulares y una locura ella le gusta eso ella vive eso pero la tengo que frenar pero ella sabe que ya es una herramienta de trabajo lo sabe utilizar no está perdiendo tiempo quizás mañana eso pueda ser un futuro para ella pero también si ella no me trae buenas notas si no se aplica bien en las cosas que hace en lo que le toca verdad no va a seguir teniendo eso no va a seguir teniendo ni ni el celular ni va a seguir teniendo por así decirlo comodidades porque hay que enseñar no solamente a dar y a dar y a dar porque eres mi hijo o eres mi hija no eso debe de llevar una responsabilidad es lo que le quiero decir a mis a mis colegas a mis socios hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces cuando nosotros ya salimos de ciertas necesidades económicamente hablando queremos darle toda la facilidad a nuestros hijos porque nosotros en un momento no tuvimos esa oportunidad con nuestros padres o por el tiempo lo que sea pero es más importante tú dedicarle tiempo como padre tiempo de calidad porque yo entiendo que este en el caso del doctor quizás fue un tema de tiempo porque el doctor trabaja mucho o sea trabaja con alofoque en el canal tiene su propio canal de youtube hace como se dice eventos como 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 se llama el maestro de ceremonia y cosas así en eventos y eso conlleva tiempo o sea prácticamente toda la adolescencia o la infancia de ese niño ese niño estaba solo con la mamá no sé realmente la forma de la mamá del jovencito que como como la guía en mi caso personal yo he tenido la suerte de que yo no podía encontrar mejor madre para mis hijos que la madre de mis hijos quizás nosotros como pareja verdad como nosotros dos no 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 entendimos o no entendemos mucho pero como padres sé que somos excelentes y eso va a ser así siempre yo estoy tranquilo porque mis hijos están con una buena madre que esto también tiene mucho que ver pero eso no me garantiza a mí que en un futuro uno de mis hijos se pueda desviar del camino que uno intenta llevarlo pero para eso hay que estar muy constante con ellos tiempo no solamente regalarle comprarle lo que ellos quieran lo que necesiten sino estar con ellos presentes por eso es que yo les digo que yo a los 45 años me retiro yo ahora voy para los 40 a los 45 años yo yo quiero estar no directamente retirado de que acostado para atrás no sino tener ya todos mis negocios digitalizados y automatizados de una forma que solamente yo me tenga que sentar a grabar una vez a la semana pero ya ese tiempo libre dedicarlo al proceso de mis hijos porque porque ya en cinco años mi hija más grande va a tener 15 años verdad y ya van a estar entrando en ese en ese momento de la adolescencia de la rebeldía desde que quieren la libertad de que quieren me entiende y eso es algo súper delicado entonces ese tiempo es muy delicado y hay que dedicarle tiempo de calidad o sea tiempo que tú estés presente ahí con ellos para guiarlo para que no puedan pasar este tipo de cosas repito aunque esto no garantiza que uno de mis hijos se pueda desviar de tus hijos porque como padres nosotros queremos lo mejor pero ese mejor muchas veces no significa que solamente le estemos dando y dando y dando lujos y comodidades sin ellos ganárselo entienden hay que ganárselo conmigo mis hijos tienen que ganarse las cosas al igual que su madre también los lleva ahí con la educación y todas las cosas que tienen que hacer en su momento entienden porque a veces le damos tanta libertad con la tecnología y con todo que por ahí pasa un montón de cosas que nosotros a veces como padres por el tiempo que le estamos dedicando a los trabajos lo que sea no nos damos cuenta de lo que nuestros hijos están haciendo por por esa por esos celulares me entienden o por las tablets lo que están viendo lo que consumen y eso es muy delicado entonces nada será el tema que quería tocar hoy un tema lamentable porque el doctor natras de verdad que es una persona que ha trabajado muy duro por estar donde está hoy en día posicionado y que lamentable que su que su hijo verdad esté ya involucrado en donde hay una muerte y lo que estaba haciendo es es muy duro es muy duro como padre yo no me quisiera imaginar ni estar en los zapatos del doctor natra ahora mismo pero hay que trabajar fuerte con la generación que viene con nuestros hijos y a mis socios las personas que me ven y me escuchen cuando nosotros subamos de nivel económicamente hablando no nos enfoquemos tanto en lo material con nuestros hijos de darle la comodidad de darle todo lo que ellos pidan sino de estar ahí con ellos presente por eso yo amo y promociono tanto lo que hago el tema del trading el tema de de todo lo que es emprendimiento online porque esto te da tiempo o sea en mi caso personal ya son son un poco más de las ocho de la mañana ya las diez de la mañana como mucho yo he terminado ya mis hijos están en la escuela pero si ya yo quiero la tarde entera me la paso con ellos que voy a la pelota con con el varoncito los sábados voy al valet o sea no voy directamente yo a quedarme con ella pero llevo mi hija grande al valet estamos viendo a ver qué hacemos con la chiquita en que la ponemos para verdad que su tiempo se consuma pero aprendiendo cosas positivas cosas que le vayan a agregar para el futuro no simplemente dejarlo ahí con una tablet o con un celular para que se embullen y de ahí no saben cuántas cosas más pueden ellos aprender o con quién pueden hablar porque ya como les digo cuando mi hija tenga 14 15 años va a tener sus redes sociales o va a tener sus cositas por ahí para hablar con sus amiguitas y amiguitos y de ahí hay muchas cosas que pueden ir pasando mi deber como padre y su madre también que sé que lo hace y lo va a hacer es estar ahí pendiente sin ser muy invasivo pero dejarle entender las cosas claras que pueden pasar entiende si la mala juntinha cuando le digan algo esas cosas son súper importantes que muchas veces por nosotros no estar presente ahí pueden pasar este tipo de cosas que le está pasando a doctor nastra con su hijo lamentable pero tenemos que nosotros que ponerlo a nuestra parte lo más que podamos no solamente en lo económico sino también nosotros presentes como padres ok así que nada nos vemos en un próximo episodio de esto que es jose hablando m bendiciones y